¿Qué son las experiencias muy positivas? Bueno, son experiencias muy positivas. Tanto el Reino Unido como Portugal han conseguido desarrollar agencias reguladoras de agua, específicas de agua, que han dado una gran estabilidad y han permitido también un foro de debate y de difusión de ideas muy interesante. ¿Qué podemos aprender de estas lecciones? Pues bueno, la posibilidad de que hay un trabajo de regulación muy serio, muy profundo, muy continuado en el tiempo, que ha contribuido a este relato. Es un país donde el relato del agua está más avanzado que incluso el nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que adaptar esa realidad a nuestra realidad enormemente descentralizada. O sea, piensa que el Reino Unido y Portugal son países mucho más centralizados que España. Entonces, esas ideas de estabilidad, de promoción del debate, hay que adaptarlas a la realidad institucional de España, que es mucho más compleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!